Amigos, en Nigeria al menos 148 personas fallecieron, más de 64 mil fueron desplazadas por las inundaciones que afectan a ese país. La Cruz Roja solicitó a la comunidad internacional 700 mil euros para ayudar a 10 mil personas afectadas por las lluvias en un programa de prevención contra las enfermedades vinculadas a la contaminación del agua. Según las autoridades es probable que la situación sea grave, ya que se prevé que las lluvias continúen.